Mejor vestido del alto Bueno, quiero agradecer a mis amigos de Lulú que me han acompañado en este semestre y a mis amigos de Lulú Collection que me han acompañado en el primer semestre Sin ellos, esto no sería lo mismo Y a todos los demás, gracias por los votos, gracias la verdad